La princesa del regional mexicano y su padre, Pepe Aguilar, han sido comparados con Luis Miguel por las caprichosas y estrictas exigencias que fijan para poder dar shows en vivo. La figura de Ángela Aguilar, 19, es tan popular como polémica en México. Tanto que la más joven de la dinastía Aguilar, generación que comenzó con sus abuelos y continuó y continúa aún también hoy con su padre Pepe Aguilar, es blanco de todo tipo de críticas en el país donde brilla con su género, el regional mexicano. Desde hace ya algunos meses a la joven se le cuestiona que supuestamente no nació en México, algo que en su momento sufrió el mismísimo Luis Miguel. Y, si de comparaciones entre Ángela Aguilar y el Sol de México hablamos, la más reciente tiene que ver con el listado de exigencias que la princesa del regional mexicano solicita cada vez que llega a un lugar para una de sus presentaciones. Las exquisitas y caprichosas exigencias de Ángela Aguilar para tocar en vivo En las últimas semanas, la popularidad de Ángela Aguilar ha comenzado a evidenciar una tendencia decreciente. Tanto que en algunas de sus últimas presentaciones no llegó a vender todos los tickets y hasta ha tenido que suspender fechas ya programadas y anunciadas. Y, dentro del ambiente artístico mexicano en especial aquellos sectores que no sienten demasiada simpatía para con Ángela Aguilar, se comenta que esta pérdida de popularidad tiene que ver con la personalidad pedante, altanera y arrogante que tiene la hija de Pepe Aguilar. De hecho, hay quienes sostienen que padre e hija son idénticos en ciertos tratos descorteces, y no han faltado las comparaciones con Luis Miguel, el rey de las exigencias caprichosas para aceptar hacer presentaciones. Entre las exigencias que tanto Ángela Aguilar como su padre Pepe tienen y ponen como condicionantes para hacer una presentación, se destacan tres que son muy irrisorias. Según informó el periodista Alex Zúñiga, los Aguilar exigen no tener contacto con nadie ajeno. Ya sea en los camarines o en el hotel, nadie les puede hablar, esta sería la segunda exigencia. La tercera, en tanto, es que únicamente sus guardaespaldas puedan tocar y manipular sus maletas, así como también hacerse cargo de acomodar las pertenencias de Ángela Aguilar y su padre.